¡1987! ¡Ole! ¡Que tarde todo! ¡Gracias! Me quiero bañarme que yo mi familia no contigo Quisiera saber a mi volar hacia el mismo nido contigo Oiga siempre que voy a recargar nuestro camino Y uno le dice no te metes en esa vaina Y siempre son las mujeres las que dominan y las que matan Este tonto corazón sigue la tierra por ti Le digo que no lo haga pero él se resiste a él Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga pero él no me entiende Hecho tu corazón sigue la tierra por ti Le digo que no lo haga pero él se resiste a él Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó Le digo que no lo haga pero él no me entiende Y si te sigo a él es mi corazón Que me controla no soy yo que quiero que no te vayas Y si te llamo a cada instante Es mi corazón que el atiento dice que vuelva Dice que vuelva Te necesita, mi corazón 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 Corazón de piedra ¡No se me acoto! ¡Ve muy! Corazón de piedra 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 Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. Y el que se viva curajero, en la calle no es tú, hay lo mío. ¡Ay, homen! ¡Ay, homen!